... Buenas noches, buenas tardes, perdón, y bienvenidos al concierto extraordinario en honor a Santa Cecilia que la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax ofrece un año más. Como ya saben, este mes de noviembre es un mes especial para nosotros, pues es el mes de la música y por ello estamos llevando a cabo diferentes actividades, siendo este concierto una de las más importantes. Además, este año es también un año de celebración, pues estamos orgullosos de poder decir que nuestra banda cumple 90 años y creo que eso se merece un fuerte aplauso. La banda ha estado ensayando y trabajando con mucha ilusión y con mucho esfuerzo para poder ofrecerles hoy este concierto y estoy segura de que lo van a disfrutar mucho. Pero para poder seguir nos falta alguien en el escenario, el director de la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax, don José Antonio Antolín Polo, al que recibimos con un fuerte aplauso. Y todavía nos faltan algunas personas más en este escenario. Como ya saben, la semana pasada se realizó la tradicional recogida de nuevos músicos y fueron cinco los que pasaron a formar parte de esta banda. Hoy vamos a recibirlos de manera oficial y además se les entregará un diploma que les acredita como nuevos músicos de la banda. Pero antes pido la presencia en el escenario también del presidente de la Unión Musical, don José Francisco Girona Esteban. Y ahora sí, pasamos a presentarles a estos nuevos músicos. En primer lugar, recibimos a Gonzalo Barceló Antón, que se incorpora con la trompa y que sube acompañado por su primo, Sergio Antón. Gracias. 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 Seguimos con otro trompista. Se trata de Juan Raúl Ochoa Barceló, al que acompaña su compañero de cuerda, Xavi Antolín. Gracias. 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 Las siguientes vienen por partida doble. Son dos hermanas, gemelas además, y vamos a recibir aquí a toda la familia. Ellas son Saray Palau García con el clarinete e Isabel Palau García con el saxofón. Suben acompañadas de su hermana, Paula Palau, y sus padres, María Isabel García y José Joaquín Palau, quienes también se reincorporan a la banda. Gracias. 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 Bueno, y la cosa va de familia esta tarde. En esta última incorporación vamos a tener también a casi toda la familia en el escenario. y recibimos ahora a Julián Monzó Pérez con el OGOE, que sube acompañado por sus hermanos Juan Francisco y Jorge Monzó. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Aplausos. Bueno y este año tenemos una pequeña novedad en este concierto. Los nuevos músicos que se incorporan a la banda por decisión del director van a interpretar una pequeña pieza para todos ustedes. El primero en tocar va a ser Gonzalo, que interpretará el famoso tema de la película de Disney, La sirenita, parte de tu mundo. Un aplauso para él. La sirenita, parte de tu mundo. 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 ¡Gracias! A continuación, vamos a escuchar a Juan Raúl, que va a tocar uno de los temas principales de la película El Rey León. Es la noche del amor. Un aplauso para él. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.